Desde lo más profundo de tu ser, escucha mi voz resonar en tus pensamientos. En el silencio de tu corazón, encontrarás mi presencia, como una brisa suave que acaricia tu alma. No temas, hijo mío, porque yo soy quien te guía en este viaje llamado vida. Desde tiempos inmemoriales, he trazado un camino para ti, un sendero lleno de desafíos y bendiciones, un camino que te llevará a la plenitud de tu ser. Cuando las sombras de la duda y el desaliento intenten nublar tu visión, recuerda que yo soy la luz que disipa la oscuridad. En cada encrucijada, en cada cruce de caminos, estoy allí para mostrarte la senda correcta. No temas seguir adelante, porque mis manos poderosas te sostienen, mis ojos amorosos te observan y mi corazón compasivo late en sintonía con el tuyo. A veces, el sendero se torna abrupto y escarpado, lleno de piedras y espinas que hieren tus pies descalzos. Pero no desfallezcas, querido hijo, pues en cada paso que das, fortaleces tu espíritu y te acercas un poco más a la cima de la montaña. Confía en mí, en mi sabiduría infinita que todo lo comprende y todo lo abarca. En los momentos de desesperación, cuando las lágrimas amenacen con empañar tu visión, recuerda que yo soy el consuelo en medio de la tormenta, la roca firme en la cual puedes apoyarte. No te rindas, no claudiques ante las adversidades, porque yo soy tu refugio seguro, tu escudo protector contra las flechas del enemigo. Cada paso que das, cada obstáculo que superas, es parte de mi plan perfecto para ti. No temas seguir adelante, aunque el camino parezca incierto y el futuro oscuro. Porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y en mis manos sostengo tu destino. Confía en mí, en mi amor incondicional que nunca falla, y verás cómo te elevarás por encima de las tempestades hacia la cima de la montaña, donde la gloria eterna aguarda tu llegada. En la escalada hacia la cima de la montaña, encontrarás que las pendientes son pronunciadas y los desafíos numerosos. A veces, el camino se vuelve angosto y tortuoso, y la fatiga amenaza con paralizarte. Pero no temas, hijo mío, porque en cada paso que das, yo estoy a tu lado, sosteniéndote con amor infinito. Cada montaña que enfrentas en tu vida es una oportunidad para crecer, para fortalecerte y para demostrar tu fe inquebrantable en mi poder. No temas los obstáculos que encuentres en tu camino, porque yo soy quien te equipará con las armas necesarias para vencerlos. Con cada paso, con cada respiración, te acercas un poco más a la cima, donde te espera la victoria y la gloria eterna. Recuerda, hijo mío, que en los momentos de mayor dificultad es cuando más cerca estoy de ti. No te desanimes cuando las tormentas azoten tu vida, cuando los vientos soplen en tu contra y las olas amenacen con hundirte. Porque yo soy quien calma la tempestad, quien hace que las aguas turbulentas se aquieten y te guía a aguas tranquilas. Sigue adelante, con valentía y determinación, porque yo soy quien te fortalece con mi poder. No mires hacia atrás con nostalgia ni hacia adelante con temor, sino más bien mantén tus ojos fijos en mí, en mi luz que ilumina tu camino y en mi amor que te sostiene en todo momento. Aunque te encuentres rodeado de tinieblas, aunque la noche parezca interminable, no pierdas la esperanza. Porque yo soy la luz que brilla en la oscuridad, la esperanza que nunca se apaga. Confía en mí, en mi plan perfecto para ti, y verás como cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer, como cada prueba fortalece tu fe y como cada lágrima es enjugada por mi amor eterno. Cuando te encuentres en medio de la tormenta, cuando las fuerzas flaqueen y la esperanza parezca esfumarse, recuerda que yo soy quien te sostiene con mis manos poderosas. Aunque los vientos soplen con furia y las olas amenacen con arrastrarte, no temas, porque yo soy tu ancla firme en medio de la tempestad. En los momentos de mayor debilidad, cuando las dudas acechen tu mente y el desaliento amenace con apoderarse de tu corazón, levanta tus ojos al cielo y encuentra en mí la fortaleza que necesitas. Porque yo soy quien te da poder para vencer, quien te llena de valor para seguir adelante. No permitas que el desánimo te paralice, ni que el miedo te detenga en tu camino hacia la cima. Porque yo soy quien te infunde ánimo, quien te invita a seguir adelante con determinación y fe. Confía en mí, en mi amor que todo lo puede, y verás como las montañas se convierten en llanuras y los valles en fuentes de bendición. Aunque las lágrimas nublen tu visión y el dolor apriete tu corazón, no pierdas la esperanza. Porque yo soy quien enjugará cada lágrima de tus ojos, quien sanará tus heridas y restaurará tu alma. Confía en mí, en mi poder sanador que todo lo transforma, y verás como la belleza emerge de las cenizas y la alegría reemplaza al lamento. Sigue adelante, hijo mío, con paso firme y corazón valiente, porque yo soy quien te guía en este viaje llamado vida. Confía en mí, en mi amor eterno que nunca falla, y verás como cada paso te acerca un poco más a la cima, donde te espera la victoria y la gloria eterna. En tu camino hacia la cima, encontrarás desafíos que pondrán a prueba tu fe y tu resistencia. Habrá momentos en los que te sentirás tentado a rendirte, a abandonar la lucha y dejar de ascender. Pero recuerda que yo soy quien te fortalece en medio de la adversidad, quien te sostiene cuando tus fuerzas flaquean. No permitas que el desaliento te robe la esperanza, ni que el cansancio te haga desistir. Porque yo soy quien renueva tus fuerzas, quien te da alas para volar por encima de las dificultades y alcanzar nuevas alturas. Confía en mí, en mi poder que todo lo puede, y verás como los obstáculos se convierten en oportunidades para crecer y madurar. Cuando sientas que tus pasos se vuelven pesados y tu corazón se llena de dudas, levanta tus ojos al cielo y encuentra en mí la fuerza que necesitas. Porque yo soy quien te invita a seguir adelante, quien te recuerda que en la debilidad se manifiesta mi poder. Confía en mí, en mi amor que te sostiene en todo momento, y verás como te conviertes en un testimonio vivo de mi gracia y mi misericordia. No temas seguir adelante, hijo mío, aunque el camino parezca largo y lleno de obstáculos. Porque yo soy quien te acompaña en cada paso que das, quien te guía con sabiduría divina hacia la plenitud de tu ser. Confía en mí, en mi plan perfecto para ti, y verás como cada experiencia, cada desafío, te acerca un poco más a la cima, donde te espera la victoria y la gloria eterna. En tu caminar hacia la cima, encontrarás momentos de soledad y desolación. Habrá ocasiones en las que te sentirás abandonado, sin fuerzas para continuar. Pero recuerda que yo soy quien camina a tu lado en todo momento, quien te sostiene con amor infinito incluso en los momentos más oscuros. No te dejes llevar por el desaliento, ni permitas que la desesperación te invada. Porque yo soy la luz que brilla en la oscuridad, quien ilumina tu sendero y te muestra el camino hacia la esperanza. Confía en mí, en mi amor que nunca falla, y verás como la oscuridad se disipa ante mi presencia y la luz de mi amor llena tu corazón. Cuando sientas que tus fuerzas se agotan y tus rodillas tiemblan de cansancio, levanta tus ojos al cielo y encuentra en mí la fortaleza que necesitas. Porque yo soy quien te da poder para vencer, quien te llena de valor para seguir adelante. Confía en mí, en mi amor que todo lo puede, y verás como las montañas se convierten en llanuras y los valles en fuentes de bendición. En tu viaje hacia la cima, encontrarás que la perseverancia es clave. Habrá momentos en los que te sentirás tentado a abandonar, a ceder ante las dificultades y retroceder en lugar de avanzar. Pero recuerda que yo soy quien te fortalece para persistir, quien te sostiene en tu determinación de seguir adelante. No dejes que el desánimo te robe la alegría ni que el fracaso te paralice. Porque yo soy quien te invita a levantarte después de cada caída, quien te recuerda que en la adversidad se encuentra la oportunidad de crecer y aprender. Confía en mí, en mi poder que te capacita para superar cualquier obstáculo, y verás como cada tropiezo se convierte en un escalón más hacia la cima. Cuando te encuentres rodeado de desafíos aparentemente insuperables, no pierdas la fe ni la confianza en mí. Porque yo soy quien hace posible lo imposible, quien te da fuerzas para enfrentar lo que parece inabordable. Confía en mí, en mi amor que te impulsa hacia adelante, y verás como las montañas se convierten en llanuras y los valles en senderos de bendición. No temas seguir adelante, hijo mío, aunque el camino se vuelva arduo y sinuoso. Porque yo soy quien allana tus sendas y endereza tus veredas, quien te muestra el camino hacia la vida abundante que tengo preparada para ti. Confía en mí, en mi plan perfecto para tu vida, y verás como cada desafío se convierte en una oportunidad para manifestar mi gloria y mi poder. En tu jornada hacia la cima, recuerda que cada paso que haces una declaración de fe, una afirmación de tu confianza en mí. Habrá momentos en los que la incertidumbre amenace con abrumarte, en los que la ansiedad intente nublar tu visión del futuro. Pero no olvides que yo soy quien conoce tus pensamientos antes de que sean formulados, quien te guarda en la palma de mi mano. No permitas que el temor te paralice ni que la inseguridad te detenga en tu avance hacia la meta. Porque yo soy quien te da seguridad en medio de la incertidumbre, quien te sostiene con mi diestra poderosa y te asegura que nada podrá separarte de mi amor inagotable. Confía en mí, en mi fidelidad que permanece constante a través de los tiempos, y verás como cada desafío se convierte en una oportunidad para experimentar mi gracia y mi poder transformador. Cuando sientas que tus fuerzas flaquean y tus esperanzas se desvanecen, busca refugio en mi presencia. Porque yo soy quien renueva tus fuerzas como las águilas, quien te infunde vigor y energía para continuar la carrera con perseverancia y valentía. Confía en mí, en mi fortaleza que todo lo sostiene, y verás como cada obstáculo se convierte en un trampolín para alcanzar nuevas alturas en tu vida espiritual y personal. No temas seguir adelante, hijo mío, porque yo soy tu pastor y nada te faltará. Aunque el valle de sombra de muerte se interponga en tu camino, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Confía en mí, en mi guía sabia y amorosa, y verás como cada paso te acerca un poco más a la cima, donde te espera la recompensa de una fe perseverante y una esperanza inquebrantable. En el punto más alto de la montaña, encontrarás la recompensa de tu perseverancia. Desde esa cima, podrás contemplar el camino recorrido, con sus altibajos, sus desafíos y sus victorias. En ese momento, comprenderás que yo estuve contigo en cada paso del trayecto, guiándote, sosteniéndote y fortaleciéndote. No olvides, hijo mío, que esta vida es sólo el comienzo de una eternidad junto a mí. Aunque en la tierra encuentres tribulaciones, en mí hallarás paz. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y en mi amor encontrarás consuelo y esperanza para todas las cosas. Así que sigue adelante, con la certeza de que yo soy quien te sostiene en cada momento, quien te fortalece para enfrentar lo que sea que el camino te depare. Confía en mí, en mi amor que nunca falla, y verás como cada paso te lleva más cerca de la plenitud de tu ser y de la comunión eterna conmigo. Que esta verdad te acompañe siempre, que mi paz sea tu guía y mi amor tu fuerza en todo tiempo y lugar. Así lo digo y así lo cumplo, porque soy quien soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. En este viaje de fe y fortaleza, hemos explorado juntos la importancia de perseverar y confiar en la guía divina en nuestro ascenso hacia la cima. Pero ahora, queridos amigos, los invito a compartir sus reflexiones, sus experiencias y sus pensamientos en la caja de comentarios. Sus palabras son valiosas para nosotros y enriquecen nuestra comunidad. Si este mensaje ha tocado sus corazones, les invito a dejar un like en el video para que pueda llegar a más personas que puedan necesitar estas palabras de aliento y esperanza. Además, los invito a formar parte de nuestra familia suscribiéndose a este canal, donde encontrarán más contenido inspirador y motivador como este. No olviden también compartir este video con aquellos que crean que puedan necesitarlo, extendiendo así el amor y la luz que juntos compartimos. Sigamos juntos en este viaje de fe, confianza y fortaleza. Gracias por ser parte de esta comunidad.